Música Hola ¿Cómo te va? Bien, bien Acá nos vamos este es el pasillo que los jugadores van a sala de conferencia de prensa, pero de alguna forma la idea también es que cualquier jugador, árbitro o cualquier integrante de lo que es el espectáculo pueda ir directamente a conferencia de prensa sin tener contacto con el público ni entre ellos tampoco. Este gran pasillo es el que comunica los 13 palcos. Un poco la idea es también de que esto no sea un pasillo tan aburrido, entonces utilizar esta larga pared como una pared tipo lo que es un museo para graficar con algunas imágenes históricas, motivacionales. Este es el vestuario del cuerpo técnico, vengan. El vestuario del cuerpo técnico que está dentro de lo que es el vestuario local pero no está con ellos, de alguna forma también tiene vestuarios propios, sanitarios propios, le hicimos un pequeño espacio reunitivo acá para que ellos de repente puedan tener alguna charla particular. Bueno, de alguna forma un poco, eso que está ahí es el hall de acceso principal del estadio. Hoy día usamos como grandes depósitos transitorios, prácticamente son como bóvedas de las diferentes áreas, eléctrico, sanitario, está la herrería que lo montamos ahí para hacer trabajos más rápidos. Un poco la idea es que eso se vaya completamente, esto se vidre completamente y esto tenga integración con lo que es la circulación pública. Esta es la circulación pública de acceso a preferencia. Entonces, de alguna forma, preferencia va a estar también con diferentes circulaciones. La preferencia norte y la preferencia sur van a tener accesos diferenciados a lo que es el sector de preferencia central. Cada uno de esos sectores, por supuesto, tiene cantinas independientes, baños independientes y todo el tema independiente. También controles de acceso independiente. 40 palcos hacia el norte, 40 palcos hacia el sur. Más o menos son todos iguales, realmente todos tienen más o menos el mismo tamaño. De alguna forma tenemos un mueble de kitchenette acá con un frigo bar, un televisor, aire acondicionado. Acá hay una mesita de bar con dos butacas, de modo que alguien pueda estar tomando un trago acá sin ningún problema. Y acá afuera tenemos nueve butacas. En tres gradas diferentes, tres butacas son nueve butacas. Esto es de uso exclusivo de cada palcoaviente. Por supuesto, hay una baranda de protección de vidrio, donde vamos a tener todas las cosas. También vamos a tener una separación de vidrio lateral para cada palcoaviente. Hemos contratado un tejido especial para este tipo de escenarios, que está homologado por Conmebol, de hecho que se están usando en todos los estadios de Chile. El producto es chileno, es una estructura de acero galvanizado, un tejido de acero galvanizado muy resistente y muy liviano. O sea, la vista no molesta, pero es sumamente resistente. Va a funcionar en los separadores de gradas y también es el vallado de protección de norte y sur. Gente que entra norte, entra norte, se pasea por su sector directamente, están confinados, tienen cantinas, tienen baños, pueden circular para lo que es la bandeja alta o la bandeja abajo sin ningún tipo de limitación. En algún momento Alfredo Angulo va a ir a comprar su ticket electrónico. Entonces, ahí figura mi edad, mi número de cédula, dónde vivo, etc. Cuando yo entro directamente, o sea, puedo recibir un código QR en el teléfono, mostrar en el lector, me permiten entrar, pero quedó registrado. Alfredo Angulo entró por tal puerta a tal hora, compró su ticket tal día a tal hora, vive en tal lado. Entonces, automáticamente vamos sabiendo quiénes son nuestros aficionados y nuestros visitantes. 12 palcos canchas de uso comercial y un palco cancha de uso privado. En total hay 12 de 18 personas. Entonces, dentro de la experiencia cancha, sentirse un poco metido dentro de la escena del fútbol. Entonces, vos estás metido dentro de la escena. Vos ves acá qué se está pensando hacer, cómo reaccionan los jugadores, cómo reaccionan los árbitros, pero con muy buena visión. Mira, estamos en el mes de abril-mayo, ¿verdad? Yo creo que más cerca de mayo que de abril, ¿verdad? Gracias a Dios no tenemos hoy problemas de fondo, ¿verdad? Así que vamos bien a nivel ejecución de obra. Pero sí nos falta todavía un poco, ¿verdad? Lo que sí está muy avanzado es toda la parte de terminación de la cancha, lo que es vestuarios, la parte de palcos en línea general, está todo a tiro de terminarse en el mes de marzo ya. Gracias.